Hola gente de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Resident Evil y vamos a jugar un poquito porque ya sabéis que me mareo muchísimo en este juego. Voy a intentar jugar una horita. Ah, me guardo aquí, me guardo aquí. Ah, vale, vale, bien, no estamos lejos. Eso sí, estoy sin munición. Bien, chicos, pues esto, ¿a qué le dimos? Porque esto parece un ascensor, pero no me esperé a ver qué pasaba y me subí por esas escaleras. Es que estaba súper mal, tío. Voy a subir un poco que no oigo nada. Mira, gracias por la suscripción, le ha tocado a Nago. Qué guay. Ah, mira, ¿quién está aquí? Pues este tío yo lo necesitaba. Ah, ¿lo ha ampliado? Gracias a su constante patrocinio, dice. Cabronazo. A ver, tengo algunas cositas para vender. Vamos a ver. A estos tengo dos. Cinco de estos. Uno de estos. Y... Este collar creo que lo voy a vender, eh. Creo que lo voy a vender porque dudo que encuentre la pieza que le falta ya. Seguro que esta era de antes. Lo voy a vender y me saco dineros. Es que, claro, tener que ahorrar para comprarme armas de estas, porque aquí está la... Esto es una escopeta. Estaba la escopeta y una especie de... Bueno, parece un subfusil, pero es una pistola automática. Con lo cual, pues tiene pinta de subfusil. Pero, claro, esto es súper caro. Voy a tener que ahorrar muchísimo. Entonces, ¿qué me recomiendan ustedes? Que... Mejore lo que me falta aquí. Por ejemplo, la potencia de la... Esto estaría muy guay. O la pot... Uf, no me llega, pero la potencia de la... De la... De la magnum sería impresionante. Están súper caras las armas. Están carísimas. Están muy caras. Por eso no sé si seguir mejorando las que tengo. O ahorrar. Es que para lo que me queda de juego, yo creo que debería... Debería mejorar las que tengo. ¿O qué? Jefa, jefa. El subfusil de abajo no es subfusil. Es una escopeta. No, no, no. Ese no. O sea, lo de abajo es una escopeta. Y luego hay una pistola que parece un subfusil. Es automática. La magnum tienta a subirla. De hecho... Voy a subirla, tío. Es que es buenísima. No tenemos munición ahora, creo. Pero cuando consigamos algo, para un boss va increíblemente bien. Sí, el anillo... Es verdad. El anillo... El anillo lo puedo... El anillo lo puedo vender. Sí, porque me lo estaba guardando. Me lo estaba guardando para... Me dan poquísimo, pero bueno. Porque se podía combinar con algo, pero esa cosa ya no la voy a encontrar. Así que... Ah, no. No, no me llega ni de coña. No me llega. No hablen de magnum que se me antoja uno de almendras. Vender la escopeta y comprar... No, 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 no. No, que la escopeta la tengo muy subida, tío. Y no, la escopeta está muy bien. O sea, la escopeta la tengo muy subida y no la voy a vender, eh. Que va muy bien esta escopeta. Las armas tiene... Sí, las vendí. Vale, voy a mejorar la magnum, pero voy a mejorarle el resto de cosas, ¿vale? La cadencia... Déjenmelo a mí. A ver... Sí, venga, la cadencia y la recarga. Y todavía nos da para un poquito más de cadencia. A ver, un segundo. O la potencia de la pistola. Que la pistola, al final, es de lo que más usas. Y ya me hice muchos spoilers. Puedes comprar cosas, jefa, no te preocupes. Ya, ya, sí, pero bueno. Nada, esto. Venga, vamos a mejorar esto. Ahora sí puedo decirlo. El cristal rojo del collar lo vendiste. Y lo que faltaba en el anillo estaba en el castillo. Claro, por eso que ya no podía hacerlo. Así que he hecho bien en venderlo. Vale, chicos, pues... Bueno, podemos irnos o debería comprar un poquito de munición. Tengo poco dinero, pero pillar unas balitas no estaría mal. Deja pillar 30. Pues pillo 30. Y esto poca cosa. Voy a pillar algo porque es que voy muy mal de munición ahora mismo. Muchas gracias por ese follow Austin. ¿Qué tal? Bienvenido por aquí. Bueno, vámonos. Me voy a intentar separar un poco más a ver si consigo no marearme. Esto no ha acabado. Así, por aquí vine y había una caja aquí con algo. Ah, es verdad. No he guardado. Me cago en la leche. Voy a tener que volver. Porque es por aquí. Joder, voy a volver a guardar. Se me ha olvidado. Nada, munición nunca sobra. No, sobre todo cuando no te quita. Un poquito de munición nunca viene mal. Esos giros de cámara me matan, ¿eh? Es brutal. Me matan. Venga, vamos a guardar. Llevamos ocho horas. Llevamos. Ocho horas buscando todo porque... A ver, me habré dejado alguna cosa obviamente, pero... Pocas zonas en rojo creo que me he dejado. Pocas. Sobre todo del pueblo de la villa, poquísimo. No, de la villa ninguno. De la villa lo he mirado todo. Creo que lo conseguí todo. Estás pobre. 120 kirapoints. Ah, joder. Aquí hay un montón de bicharracos haciendo no sé qué cosas. Pero viene a por mí, hijo de puta. No tengo munición, tío. O sea, no puedo pasar corriendo y que le den por culo. Es que aquí hay más. Pero claro. Si me tengo que ver esta zona... ¡Qué asco! Las telas de araña. Me da mucho asco. O sea, están trabajando aquí. ¡Qué fuerte, tío! Los tienes en explotados. Los tienes explotadísimos. No he merendado, chicos. Es que... Con la ortodoncia no puedo merendar. Y me espero a terminar el streaming. Lo que hago es comer un poco más en la hora del almuerzo y aguantar hasta las 9 y media que termine el streaming. Pólvora. No puedo hacer nada. Soy pobre, ¿eh? Soy pobre. A ver, tengo dos medicamentos. Vale. ¿Y un cadáver al vacío? Yo ni lo he visto Puta madre ¿Qué es eso? Estos vuelan ¡Ah, que vuelan también! ¿Esto qué coño es, señores? ¿Pero esto qué es? Y vienen dos Me va a dar, me va a dar Es que no sé muy bien cómo hacer con estos O sea, cuando se quita eso delante, sí Pero no tengo munición Vale, si le cubro Tenía minas, tío Podría haberle tirado minas No tengo munición Creo que no quepo ya Si me voy No suben, ¿verdad? Ah, sí, que vuelan ¿Se piran? Se piran los muy gilipollas, tío Vale, pues si se piran Si cubres el daño causado se reduce Sí, ya he visto, ya he visto Sí, lo de cubrirme lo he usado poquísimo Lo estoy usando más ahora al final que otra cosa A ver Las minas No, espérate Voy a Vale Voy a poner minas, ¿vale? A ver si con las minas me los puedo cargar Se regenerarán No Ay, sí, no tengo munición Lo hice láser, tío En serio, tío Pero esta puerta no la puede abrir Así Vale, creo que se ha muerto Vale, pues No le he dado No Pues es que voy muy mal de cosas, eh Todo hay que decirlo Pues es que No me puedo fabricar nada Voy súper mal De cosas Pues bueno La verdad es que estoy flipando, tío Que esto es un Resident Evil Y que hayan salido Estos bichos O sea, cada vez estoy flipando más Con los bichos que están saliendo De verdad, porque Ya son modificaciones Rollo ¿Qué hay aquí? A ver No es que sean Experimentos Mutaciones No, es que ya Aquí Aquí ya Es rollo Rollo Esto ¿Cómo se dice? ¿Vendrán más? Ah, claro Me voy a tener que enfrentar Al tío del Pues si no Pues es que voy bastante mal De munición, eh No sé No sé qué voy a hacer Con mi vida Pues eso Rollo tecnología Y todo O sea, es Rollo primavera Primavera como el de la comida china No es rollito de primavera No Rollo tecnológico Y todo, ¿sabes? O sea, que le meten Historias ahí Para que vuelen Y todo Es que es flipante En serio A mí A mí esto No me está gustando mucho Lo de Lo de Lady Dimitrescu Lo de la Tengo que detenerlo Ah Tronto ¿Really? Ah, joder Hay que darle ahí Vale, vale, vale La marionetista Todo eso Me molaba Ese rollo me molaba Pero lo que estoy viendo ahora Ya no me está gustando tanto Se sobrecalienta Digo, va a explotar La parte del castillo es lo mejor La parte del castillo Y la de La casa esa Joder, la de después es brutal Para mí la mejor Sin duda Rollo Frankenstein Rollo Frankenstein Sí, sí Uy, esto me da mucho miedo Si se pone en marcha La liamos Dale, tonto No tengo munición No tengo munición Featrescu Voy a desayunar Chitos Con coca Pues que te aproveche Mada Que te aproveche Y que por el culo Lo eche Que se suele decir Por aquí Un mapa Dice Soldat Mejorado Soldat Jet Ah, estos son los del jetpack Claro Le he acoplado Un jetpack Y estabilizadores En la cabeza Al soldat Su movilidad Ha mejorado ¿Por qué no llevo las gafas? Pregunta Importante Los experimentos Muestran una capacidad De vuelo limitada No puede volar Largas distancias Pero puede atravesar Terrenos accidentados Soldat Mejorado Soldat Panzer ¿Cómo que Panzer? ¿Qué es esto? Un puto tanque Le he pegado un escudo De aleación de aluminio Al soldat Para proteger el reactor Del pecho Y la carne expuesta Los experimentos Prueban que es invencible Contra las armas De fuego corrientes Ah, este nos va a salir La armadura No resiste Explosiones fuertes Necesito trabajar En algunas mejoras Explosiones Hay que matarlo Con explosiones Que no tengo nada Que explote Ya tú sabes No tengo nada Que explote Bueno Tengo algo Sí que tengo algo Ah, pero son cegadoras Esta no me vale Son estas Tengo una solo Podría hacer más Poca cosa explosiva Tengo yo aquí Hola Izuna Feliz cumpleaños ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando El día de hoy? Cuéntame Hoy Hoy no voy a poder Tocarte el cumpleaños feliz Porque estamos ya En gameplay Pero ¿Y esto para aquí? ¿Qué es? Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, joder Hay un bujero ahí Pero ¿Y no tengo que ir para arriba? A ver A ver Hay un bujero que me lleva A otra habitación Muy bien Jeje Me alegro mucho Me alegro muchito Muchito Pólvora Que bien Uh Molde de bolas Oh, monichión Que rico Monichión Con la falta que me hace No está visto ¿Por qué coño Me deja mirar Desde aquí? No me gusta ¿Por qué va a venir algo? Aquí me falta algo Por mirar Por encontrar Ah, un cajón No, esto no Joder Un cajón Fluido químico Chachi Creo que ya está Molde de bolas De la No, espero que no Espero que no Que te succiona Dispárale Dispárale Hostia Iba a cámara lenta Claro Porque si no Uy Uy, uy, uy Joder Por poco Joder De verdad Es que alucino contigo Pero bueno Mada Muchísimas gracias Por regalar una suscripción A Izuna Le he hecho un regalito De cumpleaños Muchísimas gracias Mada El Mada hasta hoy Que se sale O sea, el Mada El Mada hasta hoy Que se sale ¿Qué le pasa al Mada? ¿Qué has desayunado? Ah, ya Lo que acabas de decir ¿No? Claro Es que es un muy buen desayuno ese Chetos con coca Muchas gracias Mada Muchísimas gracias Un besazo Aquí gigante para ti Chetos con coca Claro Lógicamente Estás que te sales Venga Pues otro cofrecillo Para el Mada Hasta que se sale el Mada Me cago en la leche Qué bonito Regalo de cumpleaños ¿Eh? Una suscripción Aquí en el canal De la Bosi Uy, va ¿Me he dejado algo ahí arriba? ¿Qué es eso? Ah Vale Cristalico A ver si hay alguna cosita por aquí Mira, esto me viene fenomenal Esto me viene fenomenal Monición Podemos hacer monición ¿De qué hago, tío? ¿De escopeta o de pistola? De pistola tengo Voy a hacer de escopeta Ya está, no puedo hacer más Soy pobre Y solo tres Qué putada ¡Escopeta! La escopeta mola Vale, esto está todo visto ¿Eh? Eh, ¿dónde estoy? ¿Qué haces, loco? ¿Que te mueres? ¿Qué está pasando aquí? Que me voy a caer Hay unas escaleras ahí Tienes escalerunchis aquí ¿Vas a jugar Gears? Eh, seguramente Esto jugaré una horita ¿Vale? Esto lo jugaré una horita Y luego alguna partida Y luego alguna partida en Gears ¿Y esto qué le pasa? Que esto no hace nada Ah, es un ascensor Pronto Iniciará la ceremonia Con tu Rose No te tropieses Si eso ocurre Vale, aquí Para tu hija Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no ves El poder De tu hija Mira lo que me dan aquí Si me dan esto Sabéis por qué es, ¿no? ¿Y esto? Molde de llaves Porque va a salir ese señor En breve Es que lo estoy viendo Vale, pues yo me voy a ir preparando Yo me voy a ir preparando La Magnum La Magnum No, espérate La Magnum Espérate Es que la Magnum Tengo tres balas de Magnum Así que deberíamos Deberíamos usarlas No 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 se puede usar No No le hacen daño Las alas Es verdad No se puede usar No, explosivos necesito Necesito explosivos Necesito explosivos De esto voy a hacer Y de esto también Vale Bueno De esto poquito Tenemos una solamente Es que no le hacen daño Las armas Ya lo hemos leído Con lo cual Solo tenemos Cinco Cinco granadas Y una granada de mano Ya está Aquí hay algo más Aquí, aquí, aquí Escopeta Escopeta no me sirve Pero bueno, gracias Sí, para luego está bien Tengo pan de burger Qué bueno No le hace daño La Magnum No le hace daño Le hacen daño Solo en los explosivos Así que no voy a malgastar Pero Y no me dejan guardar Por favor Escucha, aquí Que falta algo todavía ¿O qué? ¿Me he dejado algo? Ah No le doy con el cuchillo Así Vale Ahora sí Ahora sí ¿Cómo que ahora sí? ¿Me sigue diciendo Que falta algo? Ah no Joder Es fuera Soy gilipollas Da igual Venga, vamos Dineros Dineros para luego Está bien Estoy desenfocada Sí Lo siento Es que la cámara Me odia Hay más Hay más Dice Esto es el ascensor Qué bien Vamos a poder guardar Y Y quizás Mejorar alguna cosita Hay un personaje que se llama Como la cerveza Heisenberg Uy Se llama Heisenberg Se está durmiendo Claro Qué bueno Vale, a ver Eh Poca cosa tendré Ah, mira He pillado este Y me da bastantes Dinheritos Vale Vale, pues ya está Sería esto ¿Qué os parece si compro? Es que no sé Igual podría comprar El El diagrama De De la mina Por si puedo hacer alguna Ay, perdonad Que me ha dado Un hipo extraño Por si puedo hacer alguna Y con este tío Contra este tío Igual me viene bien O No, estos son Cegadores Cegadores no Venga, sí Lo voy a pillar Algo más Y Ahora mismo Ah, no me da para la potencia De De la escopeta Vale 35.000 Venga La cadencia De la Magnus Ya está De la cosa Del trabuco Eh No sé si se puede Se puede comprar No lo sé Eh Yo diría Que no Munición Munición De esa No se puede comprar Para lanzagranadas Hasta pronto Nueve horitas Llevamos ya Eh Uy, como que no Espera Hostias Es que tengo que ir Al sitio ese A hacer las llaves Claro Tengo que bajar Es verdad Pues no me acuerdo Dónde está Al final El verdadero villano Es el gordo De la tienda Porque toda Todo aquel capitalista Es malo A ver Dónde estaba Eso Eh Buah Es que no me acuerdo Tío Si era en este Piso A ver Ah, no, no Es arriba Es arriba Ahí está Es aquí Donde la fundición Vale O no Es en el 4 MB4 ¿Cómo MB4? ¿Qué es MB4? Ah, que hay otro Otro piso más ¿O qué? Tengo que llegar Desde aquí No sé cómo Se llega Al piso de arriba Supongo que será Por unas escaleras Ni puta idea De verdad Ah Mira Puedo hacer la bola Aquí En el molde De las ¿Será ese El molde De las bolas? Eh, aquí me dejé algo En serio Si aquí había entrado Ya Ahora cortamos Laves Somos herreros Sí Pero el piso 4 Ya estoy Está el B4 Y el MB4 Que deduzco Que se debe Uy Pero este ¿Qué sitio es este? Que está tan oscuro Ah, hay una escalera Ahí, creo O no Estoy yo flipando Ah, pero es para ir Para por abajo No sé cómo llegar hasta ahí Estoy súper perdida Laberinto Laberinto del Pau No sé dónde estoy Ah, joder No, por aquí no es No sé por dónde se va Esto es un laberinto Esto es un laberinto Sí, no sé por dónde se va No sé si subir al Estoy paranoico con el tema de las arañas A ver Mira, yo estoy ahora en el B4 Y la fundición está en el MB4 Que está arriba Pero yo puedo llegar Únicamente Al B3 Con el ascensor Entonces No sé ¿Desde dónde puedo llegar? ¿Será desde el B3? Quizás No sé Voy a probar Desde el B3 A ver Se llega Desde el piso 2 Del ascensor Ah, el B3 ¿No? Será Desde aquí ¿Seguro? Por aquí ¿Qué tal? Aquí me he dejado cosas Tío ¿Pero por qué me he dejado Tantas cosas? Ah, porque Ya Porque he empezado Desde aquí Como que chatarra Tío ¿Y por qué no la pillas? Claro Lo cogí La última vez En el último gameplay Ya lo había cogido Pero Ahora como he tenido que repetirlo Desde aquí Debe ser Ah ¿Qué viene? Ahí hay alguien, ¿no? Estoy flipando yo Está aquí Míralo ¿Qué viene? ¿Viene o no viene? Ah No Es por detrás No Qué se pira, tío Qué raro No puede llegar por aquí Qué raro O sea Tiene pinta de que por aquí No puede venir el enemigo Entonces Cada vez que llega aquí a la puerta Se vuelve a ir Vale, gracias Pues ha estado bien Ha estado bien Me gusta Me gusta No cabe por la puerta Sí que cabe Pero no sabe venir Hacia esta dirección Bueno, para mí mejor Para mí Bastante mejor Habrá más Por aquí Además me faltan cosas Por ver Por aquí Estuve corriendo Porque me perseguía ¿Hay más? Qué puta pesadilla Así que le pasa No Uy, va Mierda, tío Me he dado la Me he dado la vuelta No me queda No me queda ya munición Se ha muerto Oh, vaya Diego, te ha tocado una sub, eh Hostia No puedo No puedo hacer Bueno, me queda un medicamento todavía Estoy sin municiones Tío Me he equipado esto así Antes Porque pensaba Que me iba a enfrentar Al bicho ese Pero de momento Todavía no A ver La fundición Está Está abajo Por aquí Debe ir A ver ¿Dónde estoy, tío? Uy, creo que no voy bien, eh Pero de los Estoy intuido Al que me uno Hola, fan de la sketch ¿Qué tal? Ya no No sé si es por aquí, eh O me estoy liando Joder Es arriba Donde tengo que ir No me jodas No, no estoy yendo bien Me estoy liando mucho Con el mapa Está por aquí Igual Por aquí he venido yo Por aquí es por donde he venido Me he perdido totalmente No sé por donde tengo que ir Tengo que bajar, ¿vale? A ver, aquí hay unas escaleras Que bajan ¿Cómo llego a ellas? Ay Por aquí Ah, vale, ya Ya llego, ya llego Y yo porque está tan oscuro No me gusta Hijo de puta Ya está bien, ¿no? O sea, me vais a dejar en paz Una putísima vez Vale A ver, esto está rojo Porque seguro que me he dejado Cosas aquí, eh Estoy segura que me he dejado Algo En algún sitio ¿Qué coño ha sido eso? Ay, me cae en deud Tío, que se ha caído la figura Ay, Dios Que se ha caído el mutante Que se me ha caído el mutante Dios, qué susto Uf Me he acojonado Me he acojonado Si no te va mucho los JRPG Y el anime No será vuestro juego A mí los JRPG Sí, el anime A ver El anime regular Voy a hacer la bola Antes No, no se ha roto Se ha caído Como va metido en un palito Eh, por la pierna Pues como no se mete bien Pues se ha caído Pero no No se ha roto Vale Ya tengo la bola Para sacar ahí dineros Y ahora Uy Y ahora vamos a poner La El molde de las llaves Molde de las llaves Vale Ya me puedo ir Interruptor Ahí hay cosas Pero no me apetece No me apetece volver Hijo de puta Por aquí no era O si era por aquí Hago en 10 Ah Déjame irme Quiero irme No sé dónde voy Por aquí Ah Cojones ¿Qué dices? Pero ¿por qué? Ay Dios mío Que revientan las paredes Este hijo de fruta Pero ¿Quién es ese pedazo de bicho? Gordo No sé si cabrones Que bien este bicho Está muy gordo Yo quiero irme Por cortesía de Magdafaka A tomar por saco A tomar Por saco A ver La sala de la bola ¿Dónde estaba la sala de la bola? Abajo Ese tío Ese tío Ese tío Será el que tengo que matar con Pobrecito Se va a morir Ese tío El que tengo que matar con Explosivos ¿No? Con una mina No, no quiero Lo dejo Ya me lo encontraré luego Seguro que luego me lo encuentro Ahora mismo Pero ¿Por qué todavía me he dejado cosas aquí? ¿Cómo es posible? Si he entrado antes Bueno, venga Vamos a hacerlo de la bola A ver Bola, bola, bola Bola ¿Qué cabrones sois tío? Por cortesía de Pimbal 96 Primo, eres un cabrón ¿Vale? ¿No ves que estoy Ocupada Haciendo cosas importantes ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Pero esta es muy difícil Se han pasado mucho Haciendo esto Se han pasado Se han pasado, colega Se han pasado Pero si no veo nada Si no sé dónde está Si no sé dónde está la bola Tío Pero si no sé No se ve la puta bola Me caen 10 Pero si no se ve Cabrones No se ve la bola No sabes dónde está Pero como son tan hijos de fruta ¿Cómo son tan hijos de fruta? Tío Tienes que imaginarte Por dónde va La hija de puta No sabes por dónde va No lo sabes No sabes por dónde va ¿Dónde está? Yo no la veo Joder ¿Dónde coño está? Ah, está Sí, vale, vale Ahora sí ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Me puedes mover la cámara? Creo que sí No, la cámara Solo puedes mover esto Joder, qué fuerte Qué fuerte me parece Qué fuerte Lo tengo que meter en un En un autobús Míralo el autobús Claro, el autobús se va moviendo Ay, qué fuerte me parece No sé qué está pasando Creo que ha entrado ¡No! No te dejan ver, tío Me parece súper mal Que no te dejen ver nada De lo que está sucediendo ¡Ah, sí! Se puede rotar Es verdad Se puede rotar Vale, vale, vale Ok Nunca lo he hecho En ninguna de las otras Que hemos hecho dos Y en ninguna de ellas He rotado la cámara Que conste Y lo he conseguido Sin rotar la cámara Hostia Esto va muy rápido Espérate Esto va muy rápido Ahí va Ya Para, para No 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 Quédate ahí Quédate ahí No, 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 no ¡No! No, por favor No puedo Maldita sea A ver A tomar por culo Se fue Otra vez, tío Por favor No me jodas Tío No No ¡No! Otra vez, tronco Se pasan Se pasan Tiene pelotas el juego, eh Tiene pelotas Vale, quédate ahí, quédate ahí Ahí, ahí, ahí Ya puedes volver, ya puedes volver Ya No, que no está todavía Ahora, ahora, ahora Ah, que va moviéndose solo El tren, será cabrón Que se mueve solo el hijo de puta No se mueve con el movimiento, tío Que va a su puta A su puta bola A su puta bola, nunca mejor dicho O sea, hay que esperar a que esté ahí Va a un ritmo concreto Paciencia, paciencia Esto se puede hacer, va Venga Hostia, con lo fáciles que eran los otros, tío Estos han pasado tres pueblos, eh Se han pasado tres pueblos con este Se han pasado tres pueblos No Vuelve No, 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 no Vuelve, vuelve Joder, ya no me da tiempo Es que no veo cuándo viene Es el problema No veo cuándo viene A ver, ahora Ahora Joder, pero ¿por qué te vuelves hacia atrás? Amiga Quédate ahí Yo no De verdad que no lo estoy moviendo apenas Es como para que se mueva así Ahora Cae ahora No, no sé dónde estoy Que llego ya Que llego Que llego He llegado Joder, gracias Gracias, señor Por tanto Joder Parece un autobús escolar Más que un tren Pues será un autobús A mí me parece un tren Me parece un tren Pero bueno No vamos a discutir eso Vale Venga Oh, gracias, gracias Muchas gracias Vamos a venderlo Sí, es un vagón Es un vagón Por cortesía de Nepal Mira Mira, me han dado 30.000 Así que nos viene súper bien Nos viene súper, súper bien Y lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a mejorar La potencia de la escopeta Ya Ahí Ah, todavía hay una más Que se puede mejorar la potencia una más O sea, que más adelante nos dejarán Y No sé si me da para algo más Sí La cadencia Recarga Hostia, la cadencia Más rápido todavía Qué guay Venga Me parece correcto Que va a comprar munición Poco me queda para comprar munición, eh Pero venga Voy a comprarle Si tiene No sé si tiene Igual no tiene No le queda No le queda munición de pistola Puedo comprar Cuatro cartuchos Gracias Por su compra Vale Vale Espero que vuelva Pólvora necesita Vale, pues ya podemos ir arriba Y ahora igual sí que me tengo que preparar para Para matar al bicho ese Con el lanzagranadas Y demás Lanzagranadas Y Y Y Hay una granada que llevo No tengo más Puedo hacer minas Sí podría hacer una mina No sé si me da para Para una mina Muchas gracias por ese follow A Ethan Ethan De Resident Evil Village Hola Ethan ¿Qué tal? Vale Venga Sí Y me las voy a equipar también Vale Yo creo que Creo que estamos preparados Mejor guarda para el boss A ver Boses No sé si nos quedarán varios Voy a guardar otra vez Yo creo que aquí Detrás de esta puerta Tiene que estar ese señor La has abierto Aquí me quedan cosas por mirar Buah Pero paso No me voy a meter otra vez Por ahí Habéis tenido que Banearlo Hostia Uf Pues sí me está esperando Alguien Alguien sí me está esperando Prototipo Sturm He usado un motor turbo barato Pero es imposible de controlar Lo único que hace Es cargar hacia adelante Demasiada potencia En el reactor De frente Es completamente invencible Por cortesía De Pinball 96 Pero muy listo Se las ha arreglado Para cortarse los brazos Con la hélice Ahora tiene problemas De sobrecalentamiento Cuando corre Durante largos periodos De tiempo O sea Que tengo que hacer Que corra De frente No le podemos hacer daño Hostia Pero este no es el mismo Este es otro No es el No es el de antes Hola Dauti Que me lo había acabado Calla Pero si me Me está poniendo Malísima el juego Me mareo mucho Me está costando mucho Pasármelo Por eso Tengo que jugar poquito De hecho jugaremos Si me paso el bicho este Y lo dejaremos ahí Para el próximo día No quiero llegar A marearme Que me pongo muy mal Joder Joder Me caen dentro No tengo tiempo Para esto Fuera de mi camino Joder Pero como lo hago Como lo hago Tío Para irme No puedo pasar Pero que mal sitio Para pegarme Con este pavo Joder Osea que hace Vale ¿Dónde ha ido? No me quedan ya Vale Vamos a ver Voy a dejarle una mina aquí No No me da tiempo No me da tiempo Uff Me ha matado Me ha matado ¿Quién es ese? El amante de MiG3-1 No me daba tiempo A dejar la mina Ups 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 Vale Tengo que volver a entrar A esta sala Ah aquí había algo más ¿No? Sí Mira Mira Y hace pupita Por detrás ¿Vale? Por detrás Tras Tras A ver ¿Qué llevo puesta? Pues hombre La mag Sí podríamos usarla aquí Sí podríamos Tenemos tres balas Pero Si le damos bien Le podemos hacer Mucho daño ¿Solo has muerto una vez? ¿Hoy? Hoy una vez Pero moriré muerto más veces No tengo tiempo para esto Fuera de mi camino No viene ¿Hola? Tiene que ir destrozando las paredes Para que se quede más amplio esto Sí, ¿no? Ah, esto no se rompe Mira Que vengas andando Me cuesta cargar Vuelvo a Alucinante la Magnum Tío Alucinante la Magnum Tío Me mata Ah, que todavía está vivo El señor sigue vivo Tío ¿Y ahora qué hace? Tía puta Rum, rum, rum Está loquísimo Se sigue vivo, tío Que sigue vivo Que sigue vivo, tío Es putamente inmortal A ver Tengo minas todavía, ¿vale? Que puedo usar Ven por aquí Ven por aquí Y esta es la última No tengo más No tengo más, tío ¿Y ahora qué hago? No te levantes Ay, se ha muerto ya, tronco Y le he metido 400 balas Se había muerto ya con la... Se había muerto con la mina, tío Uh, me van a dar mucho dinero Por esto, ¿eh? Joder, qué dureza, ¿eh? Las tres balas de Magnum Se ha domido Y seis granadas De lanzapepos Nada mal Bueno, había munición por aquí Franco tirador Algo más tiene que haber Ay, tengo hipo ¿Qué me pasa? Esto, aquí no hay nada Esta puerta está cerrada Ah, no, está abierta ¿Qué es este sitio? O por aquí es por donde he venido Antes Sí Pues no sé qué me falta Me falta algo aquí Por aquí será No veo, tío Ah, aquí Ya está Ahora sí Vale, pues chicos Guardaré Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Porque estoy empezando A notar un poquito De mareo Y no quiero No quiero empeorar Un cigarro Eso es un puro De toda la puta vida Miranda es abominable Sus mentiras No tienen límite Para ella No somos más Que un puñado De experimentos fracasados Con Cadú Con Cayú Yo solo tuve la suerte De ser más compatible Con esa cosa A diferencia De los pobres desgraciados De la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré Lo que me hizo Esa puta loca No ha estado cuerda En su vida No es capaz De ver la diferencia Entre experimentos Por cortesía de Dauti Estoy mareada Me estoy empezando a marear Dauti Pegándome un grito Gracias Dauti No es capaz De ver la diferencia Entre experimentos Y familia Miranda no solo Cambió mi cuerpo También me arrebató Mi dignidad Si no la mato Mi vida jamás Me pertenecerá Para Lipo Dice Gracias Aún así Puede que esté loca Sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma De quien quiera Usando la mega Mega miceta Mega miceta La clave Es esa mocosa Rose Si pudiera hacerme O sea Este es Heisenberg Si pudiera hacerme Con su poder A lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura Ethan También tiene un cuerpo Muy interesante Podría conseguir Que me echara una Le gusta a Ethan Le gusta a Ethan Vale a ver Aquí hay cosas Aquí hay cositas En algún sitio Es que me estoy mareando ya Así que por favor Quiero encontrar un sitio Para guardar Y mañana será otro No mañana No voy a hacer directo Pero el próximo día Ya El próximo día A ver Seguiremos Y haremos otro Poquito más Ya El domingo Si A ver Rubén Tiene un stream dual Pero no Claro No sabemos Que podemos jugar Este sitio No me gusta Tendríamos que ver Algún juego de Game Pass Que ya lo tiene Por cierto Compramos el otro día Aprovechó Y compró En King Win No se puede entrar Por aquí 12 meses De life Y Y está La oferta De un mes Y te dan Tres meses O sea De un euro Y te dan Tres meses De Game Pass Así que lo pillamos Y ya tiene Game Pass Deis Al way out Ya lo hemos jugado Deis A way Deis No Deis a way out ¿Cuál es ese? Heis en ver por Ethan Quiero guardar Quiero guardar Por favor Déjame guardar Ya Me estoy mareando Ah En la way out Es que ya lo hemos jugado Heisenberg es un pervertido Tiene toda la pinta Ah Ay por favor Dejadme guardar La partida Vale Please Aquí queda Uh Espérate Aquí queda No por aquí no hay nada Porque si no saldría el rojo Quiero guardar La partida Aquí Para poder irme O sea Para poder irme Hostia Es Magneto Es Magneto Para poder dejar de jugar Yo me estoy mareando Magneto No está mal No está mal Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión Que liderar Sin que apartate No gastes munición ¿Qué cojones Es esto? No Me odia Bueno odia Ethan Eres tenaz Tranquilos Ethan Ethan es inmortal No os preocupéis Otra vez Otra vez a subir Otra vez a subir Tronco Solo quiero guardar La partida Por favor Aunque bueno Me ha debido guardar Desde el momento De ahí arriba Pero O aquí abajo Quizás no lo sé Pero Pues preferiría guardar Me quedaría más tranquila ¿Qué haces tú aquí? Te dije que no te metieras Ethan Claro Si vais a mi hijo No me voy a meter ¿Y a ti qué te importa Chris? Mataste a mi mujer Hijo de puta ¿Tú crees que la mataría? No era ella ¿Qué? Era Miranda ¿Cómo? Ah Es un arma biológica Cambió de aspecto Y se hizo pasar por mía Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías A incordiar Me explota la puta cabeza Ya es duro operar A un sincivil Este por medio ¿Por qué nosotros Chris? ¿Recomiendas el juego? Sí Pepe El juego está muy bien Lo que pasa es que a mí Me marea muchísimo la cámara Pero está muy bien Muy bien Vale Hostia Te debo una explicación Estoy flipando Tuvo un hijo con la que no era Por eso tenía la cabeza tan grande El super pot Protacris Vale Chicos Creo que lo vamos a poder dejar por aquí Ya No Todavía no En pocas palabras Miranda está loca Ya lo he leído Lo dice Heisenberg Está loca Una puta loca Son su creación Una especie De experimento Con el hongo Con el cadu El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría Salvar a mi familia No puedo salir de aquí Admitelo No puedo hacer nada Súperalo ya Pero entonces tuvo una hija con Miranda Hostia porfa Joder tenemos que irnos Tranquilo mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad Contra Miranda Uh Wow Tiene motosierra y todo ahí Mola Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Pero y Mía Y Mía ¿Dónde está? Móntate y Hazme un favor No hagas mucho duro Y Mía ¿Dónde está? No hay vuelta atrás Uff Vale Yo quiero guardar ¿Me dejáis? Gracias Chicos Vamos a guardar Está súper interesante Ahora mismo Pero ya sabéis que me mareo Llevo una hora y diez jugando Y prefiero dejarlo Ya el próximo día No es Chris Él no es Chris Yo no soy Ethan Nadie es nadie O sea nadie es la persona que piensas que es Nadie Te imaginas que Ethan No es Ethan Ethan es Mía Y Chris es Es Van Helsing Mía no era real No sé lo que está pasando aquí A la próxima ¿Crees que la acabo? Sí Me queda poco ¿O qué Aaron? ¿Quién es Chris? ¿Quién soy yo? ¿Qué está pasando? Por favor No es una puta rayada Lo que está pasando aquí Vale chicos Pues me despido de la gente de YouTube Porque todavía nos vamos a quedar en el directo Vamos a jugar un poquito Gears Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós